Bueno, estamos aquí en la Facultad de Contaduría con... En el vaquero. En la cafetería de los baristas. Y bueno, básicamente venimos aquí para probar una cafetería más de la Ciudad de México que está oculta en los confines de la mediocridad mexicana, ¿no? Entonces, pues sí, porque es la ignorancia de no conocer pues lo que nos lleva de repente al Starbucks que pensamos que por lo fashion entonces es así de ¡ay, súper buena! Entonces, pues unas palabras que nos quisieras decir aquí para promover este tipo de consumo responsable y exigente de café. El café, la barra de café prácticamente, no le llamaría cafetería pero sí una barra, una barra en donde tratamos de hacer bebidas de especialidad su base, por supuesto, y el ingrediente central de todo esto estoy diciendo el café ¿no? El café, el grano de café, el aromático. ¿Para qué? Para dar a conocer, para darle mayor... a lo que es el grano y todos los beneficios que trae, trae y consigue todos los procesos, respetando cada cual hasta el punto final en diferentes niveles, ¿no? Y bueno, ya sé que te tienes que ir, pero ¿cómo surge el proyecto de Los Baristas? El café de Los Baristas surge, pues al principio, yo creo que como muchas cosas surge como una necesidad de crear un sustento económico pero siempre obligado a tratar de hacerle las cosas mejor. Así surge el café y ya el proyecto como tal, ¿no? Como el café de Los Baristas aparece especialmente con esa necesidad de preocuparnos y hacer conciencia en la gente de que el café no es como nos lo tratan de vender, ¿no? Así de manera muy estética, con el café en bandera. El café se puede realzar su sabor, ¿no? Por supuesto, dándole el tiempo de extracción, el tiempo de contacto y el tiempo de tostados también. Ok, pues no te voy a quitar ahorita más el tiempo, ya después verás tu video con todo y esto que estoy diciendo en YouTube y esperamos que sea una opción real para que la gente se desplace, aunque sea para probar el café por acá de Los Baristas. Claro que sí, estamos en la Facultad de Contaduría, en el patio central, debajo de la zona amarilla. Eso es que bueno que lo dices porque yo pregunté y nadie sabía. Nadie sabía. Bueno, es café orgánico, también tenemos leche orgánica. Intentamos levantar todo un mercado en un caminado crítico en el momento de existir la vida que se va a tomar. Ok, bueno, pues muchas gracias. Le invitamos a Ciudad Universitaria, México. Ándale, pues. Muchas gracias. Hasta luego, Martín. Hija de Ciudad Universitaria, México. Ata, con palo, sin esperanza. Gracias por ver el video 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 Entonces vamos a ver todo el proceso de elaboración de esta bebida Ahorita que ya la gente se fue Esos granitos que se ven ahí no crean que así tienen el café Sino que este Adam se encargó de quitarlos de toda la mezcla Porque eran granitos feos Y a estos granos lo que hacemos antes de echarlo a la tolva Es separar los granos que tienen un estado más bajo, un estado más alto Y hacer un grano pues más homogéneo En la tolva pues de una manera más compleja A estos se le llaman efectos primarios Para que si apretan el sabor de la taza Aquí tenemos unos granos que están más parejos Digamos Y que si llegan a apretar el sabor de la taza Hay otros defectos que se llaman defectos secundarios Y ya son cuestiones de la planta Que se encuentran el carburillo, las conchas, los triángulos, los mozos Que también lo llaman así Y pues bueno, ya este grano que vamos a usar esta apretita de bebida Ok Se calentan el agua Y acá tenemos Me pueden dar cuenta, está calentando el agua Ustedes para... Ahora sí que son de las curiosidades del blog O lo pueden darse cuenta Está calentando el agua en un famoso kettle Que casi no hay aquí en México Porque también... Estas cosas calentan el agua Un litro, litro y medio Dependiendo de la capacidad En 4 o 5 minutos la hierven Es que sí, casi no veo de estos aquí ¿No? 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 Están muy raros ¿Cómo está aquí? Este es el trato vacío Vamos a buscarlo Un filtro Acá está Acá está Entonces Este es... ¿Cómo le llamas a este? Este es un triper Es un método alternativo que se inventó en 1908 En Brems, Alemania Ajá Por la inventora del filtro de papel Ah Se llama Melita ¿Melita? Melita Ella fue la que creó el filtro de papel Este filtro de papel que vamos a usar Ajá Es un filtro de papel, digamos que orgánico No tiene... No los clorifica para hacerlo blanco, ¿no? Ajá Usted no tiene cloro Y son los filtros que voy a usar ahorita para hacer el ríper Ah, sí Hay algunas personas Algunos países Sí, o sea 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 Ok Este es un ríper Plástico Ajá Y también hay otro ríper, ¿no? De cerámica y madera Ah, ok Quizás voy a aparecer No me ha hecho un pequeño doblez para que ahorita empone bien en el... ¿Verdad? ¿Estamos? Ok Lo voy a hacer directamente en el vaso de papel Es un vaso de... El vaso de papel lo que nos ayuda es que mantiene la temperatura de la bebida Estructurando que se mantenga así durante un buen tiempo Ok Un vaso de micel o un vaso de plástico que no ayuda ni al sabor de la extracción ni a mantener esa temperatura de la bebida Ah, ok Es un vaso de papel que ahorita voy a usar Y lo voy a hacer... Lo voy a hacer como si se lo fuera a dar a un recipiente Así, ¿no? Ok ¿Más? A ver... Lo voy a hacer ahorita es mojar el filtro de papel Lo voy a mojarlo un poco Para... Pues la cuestión es lavarlo El labio es que hago extracciones Sin mojarlo Y me llega a saber a... Como a papel Incluso un cartón Entonces a la hora de que lo lavo Pues elimino ese sabor, ¿no? Pues mi conocimiento empírico que yo tengo Y bueno, pues... Precisamente por eso un poco el filtro Ahora que dices conocimiento empírico Cabe de decir que Adán está estudiando matemáticas En la facultad de ciencias Donde pronto también visitaré una cafetería donde me acaban de decir que también Ya están haciendo ahí sus pininos en buen café Sí Este es el agua que ahorita la ves Podemos notar Inclusive yo siento que está... Parece que tiene... Parece que tiene... Sí, creo que sí Ajá, es lo que te iba a decir Sí, sí Pues ahora sí Vamos a mojar nuestro grano Lo voy a hacer con 20 gramos Ajá Adelante No, que básicamente por eso es que nos esperamos a que no hubiera gente Porque como se pueden dar cuenta Pues... Implica un proceso largo Sí, bastante Aquí lo que hago es poner 20.5 Ajá Por... La... La molienda que se lleva a quedar aquí en el... Ah En la base... Donde se muele Ajá ¿Están las altas? Ajá Entonces... Le pongo estos .5, ¿no? Bueno... Sean en realidad los 20, ¿no? Ok Esto previamente yo ya lo he hecho Ah, sí Ahorita improvisando No, no, no está bien Te creo, te creo El barista aquí eres tú Ajá Está un poco rata, amigo Nos cayó con las frisas Ya tuviste haber dado cuenta con esta de locos esa Pero... Vamos a hacer una molienda fina Eh... Yo acostumbro... A raíz de que el molino empezaba a fallar Porque así ya tiene unas ciertas medidas A sentir la molienda, ¿no? Ok Ponérmela en la mano Y... Tratar de sentirla, ¿no? Ah, ok Para que yo diga, esta me gusta para el gripper, ¿no? Ajá Esta yo ya lo he hecho con el gripper, con este grano, con esta molina Pues... Vamos a usar esta, ¿no? Ok Por eso también lo siento, ¿no? Entonces, pues me ayudó bastante el que luego me fallara Por eso me hizo decir, híjole, ¿cómo voy a saber el tiempo, no? Ah, vamos a hacer un corte ahorita aquí a la transmisión Porque se me está acabando la pila Ah, que sí Vamos a usar una molina fina Ajá Porque vamos a usar un cintro de papel Un vez de... Esto ya me lo... Lo adopté de unas... Lo... Leo Ajá He explicado que para los cintros de papel Pues hay que usar una molina fina, ¿no? Entonces, brevemente yo la siento en mis manos Para tener una idea Eh... Clara de cómo tiene que estar la molina Eh... Voy a usar tres quintos mililitros de agua La temperatura que voy a usar es de noventa cucharadita Ok Eh... Me gusta aumentar, eh... Que en el termómetro marquen la molina Y eso es 95 Porque a la hora de que viertes El bajo ya tiene otra temperatura Ajá Y cambia... Varía entre 3 y 5 centíbrados ¿No? Esto ya está miñulo, eh Ah, es que esto es casi como... Este... Hacer un juego de química, ¿no? Jajaja Sí, exacto Si quieres volver Jajaja 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 �ajaja